Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal de Ayuda Humanitaria. El día de hoy es un día muy especial, es uno de esos videos que tanto nos gusta hacer y es cuando Prosperidad Social nos anuncia que van a hacer pago de incentivos a aquellas personas que están en los diferentes subsidios que hay. Bueno, en esta ocasión la oportunidad es para todos aquellos abuelitos que están en el programa Colombia Mayor. Y antes de mostrar la noticia quiero pedirles un favor, el mismo que siempre les pido. Por favor, ayúdenme a compartir esta información con aquellos abuelitos que no tienen acceso a esta información. De esta manera ellos van a recibir su incentivo, lo van a utilizar en las cositas que necesitan. No es mucho, pero para ellos es de gran ayuda. Ahora sí, vamos a ver la noticia directamente desde Prosperidad Social. En su cuenta de Twitter oficial, Prosperidad Social nos anuncia lo siguiente. Hoy inicia el quinto pago de Colombia Mayor. Recuerden que son 80 mil pesos que se estarán disponibles en los puntos de su red y aliados hasta el próximo 14 de junio. Y nos dejan un enlace para ver más información, pero no hay necesidad. Recuerden, es en las oficinas, en los puntos de su red y aliados. Hay del primero al 14 de junio, es la fecha máxima para que los abuelitos reclamen este incentivo. Por favor, ayúdenme a compartir este video con aquellos abuelitos que son beneficiarios de este programa. No olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Próximamente les estaremos trayendo más notificaciones oficiales por parte de Prosperidad Social o los diferentes ministerios del gobierno nacional anunciando pagos, anunciando novedades. Nosotros les traemos toda esta información bien actualizada. Y amigos, hasta luego y nos veremos en la próxima oportunidad. Desde este miércoles, 1 de junio y hasta el próximo 14 de junio, estará disponible el pago de 80 mil pesos correspondientes al quinto ciclo del programa Colombia Mayor. Más de 1.600.000 beneficiarios de este programa podrán retirar su pago a través de su red y sus aliados. El gobierno del presidente Iván Duque ha dispuesto más de 140 mil millones para garantizar los recursos a nuestra población de Colombia Mayor. Es con estos hechos que Prosperidad Social sigue comprometida con los adultos mayores del país.